¡No! ¡Venga, chifre! ¡Dame todo! ¡Quiero todo! ¡Soy veneno! ¡No voy a hacer! ¡Puedes decir que no sé! ¡Puedes decir que no sé! ¡La máquina de Dios! ¡La máquina de Dios! ¡No! ¡Dame todo! ¡Quiero todo! ¡Soy veneno! ¡No voy a hacer! ¡Oh! ¡No voy a hacer! ¡No voy a hacer! ¡No voy a hacer! ¡Ey! 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 ¡Soy el dueño! ¡Soy el dueño! ¡Gracias! 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 Hacemos un cambio de cuerda ahí.